Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy nos vamos a ir a Ushuaia. Nos encontramos en el aeropuerto, podríamos decir nacional, en esta parte de Ceiza. Acá estamos a punto de salir, cuatro y pico de la mañana, a las cinco sale el vuelo y estamos sin dormir y cuando digo estamos es porque está mi señora madre acompañando en el viaje, en realidad acompañando no, invitando. Fue quien está financiando esto gracias al previaje. Bueno mamá, bienvenida acá una vez más después de tanto tiempo. La gente te ha aclamado ahí en el canal. Voy a mostrar un poco mi look ahí de ojotas con medias. Lo mejor gente, para viajar cómodo, ojota con medias. Nos ha tocado el colectivito para venir al avión que demoró más de lo que tardamos en llegar a Ezeiza y ahora esperar acá para subir. Y algo que me faltó aclarar es que el tema de las ojotas con medias es muy eficiente a la hora de la revisación en el control de seguridad. Que no sé por qué le decís que vas para el sur y te revisan el doble. Te hacen sacar las zapatillas y no solo que pasás por el detector de metales sino que te cachean a más no poder. Ni parir a Estados Unidos te revisan tanto. No sé qué hay en el sur que es digno de revisarte. Bueno, ya estamos en el avión. Voy a tratar de dormir un poco que estoy así, noctámbulo. Y sin haber pegado un ojo y nos veremos en Ushuaia que dicen que el aterrizaje es precioso. Finalmente estamos llegando a Ushuaia y evidentemente sí, el aterrizaje es hermoso. Lo estamos viviendo ahora y acá estamos volando sobre el canal de Beagle. Allá enfrente es Chile y acá Argentina. Fá, una belleza. Estamos en este aeropuerto que lo reinauguraron, lo remodelaron en el año 95 pero vos viniste acá en el año 86 y llegaste en el viejo. En el viejo que era muy difícil aterrizar. Solamente llegaban aerolíneas argentinas como empresa comercial y había dentro de aerolíneas ciertos pilotos que podían hacer el aterrizaje acá. Era algo que estaba con un poquito de miedito. Tenemos manga, lo cual no es poca cosa para bajar. Tenemos que hacer toda esta fila. Acá no se sale como si fuera un lugar común, creo que te revisan. Por cenaza o algo de alimentos, no sé. Por más que sea el mismo país, hay una revisación al llegar al aeropuerto. Nada que ver al año 86, ¿no? Nada que ver. Era como un pequeño galpón de chapa. Claro, garas todo de madera, hermoso. Arbón, chiquitito, chiquitito. Vamos al campo, a descansar. No tengo nada, 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 nada que escalar de vacaciones. Me quiero ir. Hemos llegado al hotel. Nos trajeron del aeropuerto para acá en una combi. Pero busqué en el teléfono y hay aplicaciones como Uber que te cobran al día de hoy unos 2.000 pesos. Al menos desde el aeropuerto hasta el hotel donde estamos parando que es el Hotel Las Lengas. Y ahora estamos desayunando con una vista hermosa. Se ve acá todo el canal de Bigel y un día espléndido. El tema es que todavía no tenemos la habitación disponible porque no podemos hacer el check-in. Son ahora las 9 de la mañana y tenemos que esperar hasta las 2 de la tarde. Yo me quería bañar y todo porque no dormí nada y eso. Y al menos refrescarme, pero no puedo. Están haciendo, según te dijeron, 3 grados bajo cero. Sí, térmica son 3 grados bajo cero. Pero no se sienten. No, hay un sol excepcional. Me van a ver en remera ese topo, estás loco, qué sé yo, pero es un día para estar en remera. Yo ni traje michelina. Vos saliste a caminar. Exacto. La gente joven. La gente joven como yo optimizó el tiempo y me fui caminando 7 kilómetros, ¿no? Ah, te marca eso. Y ahora vas a caminar otros 7 más. Ahora voy a caminar otros 7 más. Algo que nos sorprende mucho, apenas empezamos a caminar, pero que vos ya lo observaste a la mañana, es la cantidad de tierra que tienen los autos. Todo tipo de utilitario. No, pero no son los utilitarios que podemos decir, bueno, es todo, todo. Es impresionante y no sé por qué. Conjeturas que puedo sacar. Mucho viento y mucho polvo de las montañas. Opción 2 que se complementa. No existe el lavadero de autos por algún motivo. En opción 3, por ahí la gente no lo lava porque es una cuestión muy cheta lavarlo y entendieron el sentido de la vida no lavando el auto y considerando que lo que importa es lo de adentro. Me lo comentan acá, si saben el por qué. Otra cosa, hablando de la filosofía usuaiense, está considerada por un estudio del CONICET como la tercera ciudad con el mejor índice de calidad de vida de toda la Argentina. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, hay todo un estudio que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo lean, del CONICET, que evalúa diferentes criterios como acceso a la salud, a la educación, seguridad, ingresos, etcétera, etcétera y etcétera. Se preguntarán cuáles son la segunda y la primera. La segunda es Mendoza y la primera Vicente López, en el conurbano bonaerense. Díganme ustedes si son de esas zonas y lo consideran como tal, incluso si son de acá. Y estamos bajando ahora por la escalera de los Onas, que es uno de los pueblos originarios que habitó en estas tierras, que no fue el único, pero fue, gracias a él, quien lleva el nombre de la provincia de Tierra del Fuego. De manera indirecta, porque en realidad el territorio, por parte de los españoles, fue avistado por Fernando de Magallanes y vio que en las costas se encendían fogatas. Dicen varios mitos al respecto. Uno de ellos es que en realidad le quería poner la Tierra del Humo, porque lo que en realidad vio fue humo, pero quedaba medio vendehumo y quedó como Tierra del Fuego. Pero en esta parte específica de acá no vivían los Onas, sino los Yámanas. Y de hecho, la palabra Ushuaia viene del idioma Yagán, que era el idioma que hablaban ellos, que quiere decir algo así como Bahía Profunda. Y una particularidad es que la última persona que hablaba este idioma se llamaba Cristina Calderón y murió el año pasado. Y algo que me llama mucho la atención, que es como quizás una ironía histórica, es el hecho de que lo llaman a través de la población y la conquista de este territorio. No fueron asesinados per se a través de una masacre, sino que se fueron muriendo por las enfermedades que traían los colonos. Y se iban contagiando quizás una gripe o lo que sea y morían. Y es muy paradójico que la última persona que hablaba el idioma Yagán terminó muriendo de coronavirus el año pasado. Y es una pena, ya no se habla más el idioma, se perdió. Es una lengua muerta de nuestro país. Se está viendo mucha construcción por acá. Caminamos tres cuadros y ya vimos como cinco grúas aproximadamente. Y vos tomaste un Uber antes con una chica que te dijo cuánto pagaba por mes de alquiler, ¿no? Sí, paga por un dos ambientes chiquitito, doscientos mil pesos. Se dice que esta es una de las ciudades más caras de la Argentina. Esto es muy bonita esta casa, esa fue la primer casa de gobierno. Está ahí. Esta que está acá. Y ahí vivía... ¿No se puede trabajar de guía turística, Usai? Ya te lo dije. Y ahí vivía el gobernador. ¿Y ahora? Hasta que después se trasladó y está en la calle San Martín, que después en la vuelta la vamos a ver. Mirá, linda casa. Hermoso. El estilo es hermoso. Bien inglés. Es muy variado el estilo de las construcciones acá. Es como que tenés todo, bueno, a techo a dos aguas por la nieve, pero después es muy variopinto. Todos sabemos en la Argentina que Ushuaia es la ciudad más austral del mundo. Pero, 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 ¿qué pasó en el medio? Acá es el canal de Beagle. Allá enfrente ya es Chile. Y hay un pueblo, Puerto William, que está a unos 50 kilómetros en diagonal, para aquel lado, 18 kilómetros más al sur de Ushuaia. Y le cambiaron la denominación de pueblo a ciudad. ¿Para qué? Obviamente para tener ellos la ciudad más austral del mundo y que deje de ser Ushuaia. Pero, la particularidad es que Ushuaia tiene unas 80.000 personas y Puerto William tiene, no llega ni a 2.000. Y le pusieron el nombre de ciudad nada más que para decir, ah, tenemos la ciudad más al sur del mundo. Por 18 kilómetros nos cagaron. Quiero acotar que recién averiguamos para mañana, nosotros vamos a recorrer en el catamarán, el canal de Beagle. Y nos dijeron que Chile cerró las fronteras y no nos deja pasar a visitarlo. Miren, me olvidé de traer los stickers y pegarlos acá, así que es más grave tener que volver a pegarlos en este lugar y tener mi sticker en el lugar más austral del mundo. Están empezando a caer chubascos de nieve y aprovechamos a venir a un lugar techado, que es la cárcel del fin del mundo. Esto fue el dinamizador de Ushuaia. Si bien fue fundada por la Armada Argentina en 1884, esta cárcel le dio origen a la ciudad. Acá estamos en el Museo Penitenciario. La entrada está a 8.500 y nosotros, tanto mi mamá por jubilada y yo, por docente universitario, aguante, la Universidad Lanús, pagué 5.300 cada uno. Qué re loco que te cobren para entrar a la cárcel. Pensá que tu papá entró gratis, ma. Pero salió pagando mucho. Pero salió pagando. Claro, la entrada gratis la salía a vemos, como dice Charlie. Estamos acá dentro de donde están las celdas de la propia cárcel, que es muy impactante. Acá vemos cómo era una de las celdas. Deben ser 3 metros por 2, aproximadamente. No dista mucho de un bono ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá es como una celda individual. Después acá tenemos una compartida. La cárcel central, la penitenciaría principal, estaba en la Ciudad de Buenos Aires, donde ahora se encuentra el Parque Las Heras. Pero se decidió en 1896 que Ushuaia albergue a los presidiarios más peligrosos del país. Y los tenían en lugares bastante precarios hasta que en 1902 comienza a funcionar este edificio como la penitenciaría de Ushuaia, que era la de extrema seguridad. No solamente por su estructura, sino que tenías que salir de Ushuaia, cruzar por un lado el canal de Beagle, por el otro todo el desierto, llegar al continente. Era imposible. La llamaban la Siberia Argentina por sus temperaturas extremas y por lo alejada que estaba de otros pueblos. O incluso también tenía la misma lógica que la cárcel de Alcatraz en San Francisco. Lo loco de esta cárcel es que fue construida por los propios presos. E incluso gran parte de la ciudad fue construida por ellos. Y el ferrocarril, el tren del fin del mundo que hicieron acá en Ushuaia, lo crearon específicamente para que los presos vayan al bosque a talar los árboles. Y con eso no solamente hacer los muebles y poner las maderas para construir las paredes de las casas que hicieron en la ciudad. Sino también para que sea el abastecimiento energético. Toda la leña que necesitaban quemar, no solo para cocinar, sino también para calefaccionarse en el crudo invierno, era provista por los presidiarios de esta cárcel. Y observen, tiene la forma de panóptico. Desde acá está todo el control de cada una de las celdas. Es decir, cada uno de esos numeritos que se ven son filas de celdas controlados por los guardiacárceles desde acá arriba. Este patio de acá tiene un aire a la Facultad de Filosofía y Letras, con muchísimo menos carteles en sus paredes. Uno lo ve acá y está todo pintadito, todo lindo. Recién vi una que se nota más en su estado original. Debía ser bastante fuerte caer preso en esta cárcel de Ushuaia. Hubo acá, en esta cárcel, dos presos y medio que fueron emblemáticos. Uno de ellos fue el Petiso Orejudo. Otro fue Simón Radovitsky. ¿Y por qué medio? Porque hay un mito, en realidad, que dice que estuvo acá, nada más ni nada menos, que Carlos Gardel. Lo que dice acá es que hay un expediente de una persona llamada Carlos Gardeles y que podría haber llegado a ser Gardel. Y que incluso han hecho desaparecer los expedientes de su presidio en el momento que trascendió la fama. Que se hizo todo un borrón de su vida pasada rodeado de malandros. Vaya uno a saber. Y acá está la celda de Radovitsky, o al menos la que representa ser la celda de Radovitsky con toda la historia. Este de acá, el mismísimo Simón Radovitsky, el Shimale y acá Ramón Falcón. Quien motivó a que Radovitsky termine preso en este lugar. ¿Cómo fue la historia? Año 1909, primero de mayo. Día de reivindicación por la memoria de los mártires de Chicago. Plaza Loria de la ciudad de Buenos Aires. Todavía en la que no se ha construido la plaza del Congreso por Carlos Taiz. Hay una manifestación del movimiento anarquista y del Partido Socialista conmemorando a los mártires de Chicago. Y al finalizar, la policía federal los reprime causando muertos y heridos. Consecuencia de ello, cuatro días más tarde, es el funeral de estas personas que fueron salvajemente asesinadas por la policía. Y se vuelve a reprimir, generando desmanes en la ciudad, lo que se conoció como la Semana Roja. Quien dio la orden de reprimir, el mismísimo Ramón Falcón. En noviembre del año 1909, muere uno de los jefes de la policía y Ramón Falcón asiste a su funeral, cementerio de la Recoleta. Y en su regreso, lo estaba esperando el mismísimo Simón Radovitsky. Con una bomba casera, una especie de bomba molotov, que se la tiró a su carruaje y le terminó arrancando las piernas a él y a su ayudante. Y se murieron los dos desangrados en plena avenida Callao. Radovitsky creyó que se podía escapar, lo llevan detenido, lo condenan a muerte, pero tuvieron que esperar a que llegue su partida de nacimiento desde Kiev. Y cuando llegó, descubrieron que era menor de edad y no lo podían matar. Como se salvó de la pena de muerte, lo meten preso en la Penitenciaría Nacional, en Parque Las Heras. Se hace amigo de los guardias e intenta escapar en 1911, dos años después de que lo apresaron. Y por eso lo envían a esta cárcel de Ushuaia, que era la de extrema seguridad. Pero lo que hicieron los anarquistas, que estaban tan bien organizados, fue formar a una persona de ellos dentro del grupo de guardiacárceles y que logre llegar a trabajar acá en Ushuaia. Y lo lograron. Y este guardiacárcel fue el que le permitió a Radovitsky escaparse de esta prisión. Radovitsky cambia su ropa de presidiario y se viste como guardiacárcel. Y ahí pasó desapercibido y pudo salir y llegar hasta el canal de Bigel, que está acá a tres cuadras. Se van en una canoa por todo el canal de Bigel con la intención de llegar a Punta Arenas. Le pasaron la data a la policía chilena, desde la policía argentina. Y en el momento que llegaron a Punta Arenas, lo logran atrapar. Y nuevamente Radovitsky vuelve a estar preso en esta cárcel del fin del mundo. Pero en 1930 Hipólito Yrigoyen lo indulta y Radovitsky recupera su libertad, pero no así su nacionalidad argentina. Toma un barco desde acá a Ushuaia hasta Buenos Aires, llega al puerto de Buenos Aires y de ahí se dirige hacia Montevideo. ¿Qué pasó después en la vida de Radovitsky? No se quedó tranquilo como buen militante anarquista y se fue a combatir en la guerra civil española contra Franco. Hasta el momento en que Franco termina triunfando y se exilia a México. Fue de exilio en exilio toda su vida y termina muriendo en 1956 de un infarto a sus sesenta y pico largos, mientras se dedicaba a vender libros en México. Una vida muy interesante y muy particular de una persona que pasó más de 20 años viviendo en este lugar. Lo bueno de acá es que hicieron que cada una de las celdas se transforme en una pequeña sala de museo. Miren toda esta celda, está armonizada en conmemoración de Ricardo Rojas, que fue uno de los presos políticos que tuvo esta cárcel durante la dictadura de Uriburo. Ricardo Rojas era un profesor universitario, militante, y bueno, lo encarcelaron acá como preso político, entre tantos otros. Lo que quería destacar es que hoy se cuestiona de que se les paga a los precios en las cárceles. En esa época también se les pagaba a los presidiarios. ¿Para qué? Para que tuvieran ese dinero para salir, poder sustentarse e iniciar una nueva vida. Me imagino que no tendría uno solo fabuloso, pero estaba ese concepto de que como trabajaban se les daba un salario. Acá tenemos la celda que conmemora el petiso orejudo, que me llama mucho la atención que la gente viene a sacarse fotos con el muñeco. No debe conocer la historia. No la conocen, yo creo que sí la conocen. Y precisamente eso es lo problemático, porque muestra un poco cuál es el ideal de la gente. Así como hay muchos que reivindican a Barrera, ponele. Es tremendo, o sea, están reivindicando a un psicópata asesino. Bueno, salís de la prisión y tenés todo este paisaje de las montañas, del Martial, el Bigel. Y hay tanta belleza afuera y lo horrendo que era estar adentro, ¿no? Y ustedes se preguntarán qué sucedió con la cárcel. Año 47, Perón ordena cerrar esta cárcel y el servicio penitenciario en ese momento estaba a cargo de Roberto Petinato. El padre del legendario saxofonista de Sumo. Y de ahí convirtieron a todos estos edificios en parte de la Armada Naval, como para poder garantizar un funcionamiento y también seguir poblando esta ciudad. Y luego, en los años 70, se decidió convertir a Tierra del Fuego en un polo industrial. El Estado Nacional comenzó a darle subsidio a las industrias para que se instalen acá y sigan poblando este territorio. A tal punto que, por ejemplo, cuando estuvimos en el 86, creo que la población era de 20, 21 mil habitantes acá en Ushuaia, ¿no? Y en este momento son más de 89 mil. 81 mil. 81 mil, perdón. Vemos en todos lados la bandera de la provincia de Tierra del Fuego, que es la bandera que aparece en muchos de nuestros dispositivos porque son ensamblados acá. Acá atrás del celu, si lo ven bien, está la banderita de la provincia. Hay muchos de ustedes en sus electrodomésticos en la Argentina, van a tener la bandera de esa provincia de atrás. Acá, precisamente, se ensamblan muchísimos de los artefactos electrónicos que consumimos en la Argentina. Y hoy en día, gracias a la industria y también al turismo, es que vive toda esta población. Y tenemos una particularidad, que es que Tierra del Fuego es la provincia con menor población de toda la Argentina y a la vez es la provincia más grande de todas, la que tiene el mayor territorio. Incluye la misma isla de Tierra del Fuego, todas las islas del Atlántico Sur, incluyendo las Islas Malvinas, Ushuaia es la capital de las Malvinas, y todo el territorio antártico. Casi un millón de kilómetros cuadrados. Claro, lo que pasa es que no son muchos, no son superficies, digamos, habitables. ¿Habitables porque no lo permite la naturaleza o porque no lo permiten los colonialistas ingleses, cualquiera las dos? A ver, en Yakutska viven y es más o menos el mismo clima, es cuestión de voluntad. Ponele voluntad. Si alguna vez a alguien le pone voluntad. Yo me voy. Así sea, yo también. Tenía uno de los primeros habitantes. Y algo que te faltó agregar es que Tierra del Fuego es la provincia más joven de la Argentina. Antes era territorio nacional. Nacional de Tierra del Fuego. Sí, en el año 91 la declararon provincia. Ya se está haciendo de noche y los 3 grados bajo cero creo que pasaron a más de 5 bajo cero. Ha vuelto en escena el famoso y por qué no tan bien ponderado Busso Gap. Acá está Vivito después de Siberia. Y acabamos de merendar acá con mi madre que se llama Tante Sara. Pero no lo grabé, disfrutamos la merienda. Muy recomendable el lugar, comimos unas tortas exquisitas. Ahora, ¿cómo continúa el plan? Banco Nación que está acá enfrente a hacer unos trámites con la tarjeta. Acá hay unos problemitas. Miren esto de acá. El cajero automático tiene calefacción. Único. No hemos dormido. Estamos ahí desvilados recorriendo esta ciudad. Y mañana le seguimos mostrando en Zwaya. ¡Uh! Se vino ahí un salpicón. ¡Uy boludo! Miren, esto no sé si lo nota la cámara. Pero el barco hace ¡Pah! ¡Pah! ¿Sí? Por lo que me dijeron es bastante seguro por acá. No pasa nada de robos y eso. Así que estoy filmando sin problema. Esperemos que así sea. Y que no me lleve una sorpresa. Me digo que me vendría a vivir a Ushuaia. El único problema es que... ¡Suscríbete al canal!